Hola, soy Guillermo Azori y bueno, soy piloto del TC4000, turismo del centro y bueno, acá les presento mi auto. Bueno, Guille, contanos, ¿cómo te fue en Carlos Cazares? En Carlos Cazares clasificamos cuarto. ¿En la serie? En las clasificaciones. Cuarto y largamos en la primera fila, segundo en la segunda serie. Llegamos segundo en la serie y largamos cuarto en la semifinal. En la final, perdón. ¿En la final A? En la final A, sí, de los rápidos. Y bueno, llegamos sexto con una buena final que para nosotros que estábamos parados, que nos estábamos corriendo y bueno, terminamos sexto, como te digo, me fui afuera, venía cuarto y terminamos llegando sexto. ¿El auto está en perfecto estado? Sí, sí. ¿No se rompió nada? Sí, terminó con un problema de caja que ahora se la sacamos y bueno, ya la revisamos. Y bueno, le pusimos un rodador nuevo porque tenía problema de temperatura, pero después todo normal y esperando la de Lincoln a ver que con muchas expectativas. Muchas expectativas, con muchas ganas, ¿no? Sí, con muchas ganas y bueno, hay que ver qué pasa en Lincoln, un circuito cortito, chico, que si el que larga ahí primero prácticamente, si no se equivoca, es el que gana. Así que hay que tratar de clasificar una buena clasificación y después mantenerse en pista que es lo fundamental. Guille, contanos quién te atiende el auto en la mecánica y chasis en todo, quién te ayuda. Chasis Heraldo Martelletti y motor también Heraldo Martelletti. Prácticamente se hace todo lo que es motor y chasis, se hace todo en Pehuajó y el freno me lo está haciendo Vido San Martín ahora que lo estuvo trabajando el otro día y quedó bien, así que después lo otro se hace todo acá, pintura, mantenimiento, es todo acá en el calcón mil. ¿Todo chapo de pintura lo hacen ustedes acá? Todos nosotros acá, sí. Bueno, Guille, ¿a quién le querés agradecer? Agradecerle, bueno, a todos los sponsors y a los chicos que me ayudan en el auto y bueno, y después a todos los que me dan una mano, que siempre hay mucha gente que no se sabe, pero que me da una mano y bueno, a mis viejos, a mi mujer que me aguanta y a todos mis amigos. Bueno, perfecto, Guille, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Y suerte. Gracias.